Nos encontramos en el año 1932, en la ya casi ciudad milenaria de Múnich, ya que fue fundada por Enrique León hacia 1160. Para esta partida entró un fuerte y desconocido aficionado contra el doctor Sigbert Arras, campeón mundial de torneos. Dos veces jugó con Lásker por el título mundial. En esta partida, jugada en Múnich, ya tiene 70 años y fallecerá dos años más tarde y será enterrado en su querida ciudad de Múnich. Juegan una apertura española y en este momento vemos que hay distintas opciones. G6 es posible, F5, Gambito Giannis interesante, la defensa berlinesa, se puede jugar la defensa Cocio, se puede jugar la más antigua variante Cordel. D6 también es posible, Steinitz antigua y puede jugar el contraataque de Beard, caballo D4 o jugar A6, la variante de Morphy, posiblemente la más agresiva y combativa. Contra A6 se puede cambiar al fil por, pero tras peón por no se debe capturar este peón porque viene aquí la dama o aquí, mejor en esta casilla. Por tanto, en la variante del cambio lo que hay que hacer es enrocar y luego intentar un D4, pero contra A6 aquí jugó al fil A5. Y ahora aquí podemos ver distintas variantes, por ejemplo, si jugamos D6, Steinitz moderna y nos juegan C3 para hacer D4, podemos jugar, por ejemplo, la defensa siesta o variante siesta por un balneario de Budapest, una variante muy interesante. Se puede jugar, por supuesto, caballo F6, es la variante más común en esta posición. También se puede intentar un B5 aquí, pero en esta partida jugaron caballo F6. Esta es la variante principal dentro de la apertura española, estamos amenazando aquí. Aquí lo más común, se puede hacer D3, pero lo más común es hacer enroque. Y ahora hay dos caminos, dos vías principales. La variante abierta, capturar aquí caballo por E4, agresiva también, o jugar de manera aparentemente cerrada con al fil E7, enroque corto, B5 y quizás después D6 o D5. Si jugamos de esa manera, al fil E7, enroque corto, B5, acabaremos jugando, por ejemplo, caballo A5, Chigorín, caballo B8, Breyer, H6, Smislow o al fil B7 con idea de torre 8, variante Zaysev, favorita de Karpov, muy agresiva también. En esta partida, lo cierto es que tras caballo F6 enroque, hizo otra jugada diferente. Ah, por cierto, si jugamos con... no jugamos con D6, jugamos con al fil E7 enroque y hacemos D5, el contraataque Marshall, muy agresivo. En esta partida jugó al fil C5, ninguna de las anteriores, y esta es la variante Neo Arcángel. Aquí Tarras está jugando con... de una manera muy, muy agresiva, muy violenta. Y contra esta jugada, como el al fil está expuesto y puede haber un D4, elimina una de ellas y atrae a la otra, con lo cual el al fil quedará solo ante el D4, este ataque doble contra caballo y contra al fil. Por tanto, le juegan caballo por, además de que tiene una gran isla de peones contra dos islas de peones y esta ventaja aquí en el flanco de rey. Caballo por, pero aquí no capturó caballo por, que es posible, se puede capturar aquí y cuando jueguen D4 habrá que hacer al fil por. Lo que hizo fue caballo por. Muy curioso porque se está abriendo totalmente la columna, pero al jugar caballo por vemos que no puede venir la torre A1 porque está entrando con al fil por F2, jaque. Y ahora el D4 no funciona porque no hemos capturado aquí. D4 podemos capturar en este punto. Así que aquí el jugador de blancas decidió jugar de la siguiente manera. Decidió capturar caballo por. La idea es que va a capturar peón por porque de esta manera vemos que el D4 no es posible porque está la dama y el al fil. Pero la idea del jugador de blancas era voy a hacer que este peón esté aquí y contraataco jugando dama F3, desarrollo, amenazo el caballo. Si ese caballo se va, puedo hacer al fil por, peón por, dama por. Este al fil está en el aire y esta torre está sin defensa. Por tanto juega dama F3. Pero aquí Tarras juega dama H4. Vemos que contraataca con 3, defiende el caballo y está amenazando por rayos X, por así decirlo, al al fil. Aquí quizás la mejor variante es jugar D3 y aquí hay una variante muy interesante que lleva a tablas que es al fil por, jaque. Vemos que no puede ir aquí con el rey porque tras al fil por, rey H1 vendría caballo G3 y obliga a dama por porque este peón está clavado y luego al fil por aquí. Por tanto, D3 se podría jugar al fil por, torre por, caballo por y ahora vendría al fil por, peón por, dama por y aquí lo mejor es jugar rey D8, D5 y volver con la misma línea. Jaque, 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 jaque. Jaque perpetuo. Pero no jugó D3, prefirió jugar caballo C3. No lo quiso hacer con el peón, lo quiso hacer con el caballo y aquí se llevó una gran sorpresa. ¿Qué jugó Tarras aquí? Tarras capturó caballo por caballo. Vemos que está capturando una pieza, está permitiendo la entrada en este punto. Si queremos ganar con blancas tenemos que ir aquí, por tanto juega al fil por. El torre jaque aquí no servía por al fil E6 y estamos trayendo el caballo de vuelta, así que al fil por, peón por, dama por, al fil de 7, no llega a capturar aquí. Viene un jaque en este punto y vemos que el material que queda es mejor posición para el jugador de negra si tiene al fil caballo contra una torre. Dama por ahora y ahora rey E7. En este momento la mejor jugada aquí, que da una ligerísima ventaja, es jugar dama F3, no torre 1 sino dama F3, pero capturó. Dama por torre y ahora ¿qué jugar? Aquí hay una variante que lleva a mate en 13 jugadas, que sería al fil D6. Esta variante lleva a un mate forzado o en la mejor defensa del blanco hay mate en 13, pero jugó de esta manera caballo E2 jaque, muy interesante también. Rey H1 y ahora al fil por peón. Vemos que ahora está amenazando caballo mate. No sirve torre por, porque vendría dama por y se está dando mate igualmente. Pero bueno, aquí el jugador de blancas podría jugar dama por, pero vendría caballo jaque, única dama por, al fil por, tiene que jugar H3 y el jugador de negras está ganado. Así que contra esta jugada, al fil por jaque, rey aquí decidió jugar H3. ¿Cómo seguir ahora? Bien, aquí hay un mate muy bonito que es el mate de Blackburn? En realidad estructura de mate de Blackburn jugó dama por, peón por única y ahora viene al fil C6 jaque, única rey H2, al fil G3 mate. Esta estructura de mate de Blackburn, porque él lo hizo anteriormente en otra partida, muy interesante. Tarras con 70 años. En este año es premio Nobel de física Werner Heisenberg, uno de los fundadores o descubridores de la mecánica cuántica. El comité del Nobel se lo otorga porque dice por la creación de la mecánica cuántica. Esto no es verdad. Fue uno de los fundadores y de los que más avanzaron en esos estudios en esa época. Es famoso sobre todo por el famoso principio de incertidumbre. Este principio dice que es imposible precisar o medir simultáneamente la posición de una partícula y su momento lineal o su velocidad. No podemos decir en un momento determinado, en un tiempo determinado, dónde está una partícula y qué velocidad tiene. Cuando medimos su posición, su velocidad cambia o ha cambiado ya. Cuando medimos su velocidad, su posición ha cambiado. Una de las cosas curiosas de la mecánica cuántica, lo podemos entender como una analogía aquí. Cuando nosotros vemos este vídeo y me vemos a mí moviendo las piezas, vemos la velocidad, el momento lineal de esas piezas, pero realmente cuando hemos visto el vídeo, mi posición ya no es esta, ya estoy en otro lado. Bien, este ha sido el vídeo. Si os ha gustado, pues podéis abonaros, reenviarlo, etcétera, a Twitter, Instagram, Vero. Muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.